...alcalde de esta instalación para uso y para disfrute de todos los tabasqueños. ¿A qué hora será la inauguración? A las 10 de la mañana, Juan Carlos, están invitados tú y todos los amigos de los medios que nos estén escuchando, los invitamos para que estén con nosotros aquí el martes 6. Además que vuelve a embellecer la vista de Avenida Méndez a esa altura, ¿no? Así es, así es, Juan Carlos, y ahorita la gente que pasa por ahí, pues ya a su lado izquierdo ya ve otro panorama, la verdad es que quedó precioso el centro recreativo. ¡Qué bueno, qué bueno! En lo personal me da mucho gusto porque va a ser otro lugar que nos genere información deportiva y que nos permita también ir a ver eventos deportivos, los cuales se hacían en gran cantidad, tanto municipales como estatales como nacionales, y que ahora vamos a tener esa oportunidad nuevamente. Así es, Juan Carlos, y también quiero comentarte que, bueno, las instituciones educativas que están a los lados de aquí del recreativo van a asistir amablemente, van a asistir varios colegios, varias escuelas, porque además se trata de darle la facilidad también a ellos que realicen sus actividades deportivas aquí en el centro recreativo. Y también, bueno, rehabilitamos la alberquita que tenemos para iniciación deportiva, para iniciación y enseñanza de natación, pues también la vamos a poner en funcionamiento. Bueno, pues te agradezco mucho, Armando, por ahí nos vemos el martes. Al contrario, Juan Carlos, te esperamos por acá. Gracias, buenas tardes. Muy bien, pues Armando Chávez Rivera se pone en marcha nuevamente el recreativo. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Vamos a la pausa, regresamos. Muy bien, pues ya estamos de regreso. Por cierto, le mando un saludo a nuestro amigo Luis Roberto Hernández Ramos, de allá de la colonia Casablanca. Le mando un saludo porque nos envía una información, una invitación más bien, una invitación, la cual le voy a leer. Dice, de la manera más cordial, si te es posible, mucho he de agradecer que me acompañes a la entrega de uniformes, al equipo de los mismos, en el campo de Casablanca, el sábado 3 de octubre del presente año, a las 5 con 20, hora de nuestro encuentro. Sin más que decir, me despido con un cordial saludo, esperando contar con tu compañía. Hasta pronto. Atentamente, José de la Cruz Hernández Matías. Yo les agradezco muchísimo la invitación de ver, no sé, está lo imposible, está lo imposible por estar ahí. Si no, le vamos a pedir a nuestro compañero Roberto Rivero que haga acto de presencia por allá, vamos a tomarles la foto para subirlos a la página, ya que ellos nos van a distinguir con ser parte de su publicidad. Van a tener ahí autoridad deportiva en su playera y eso nos da muchísimo gusto. De veras que se les agradece el que nos den esa gran oportunidad y yo les digo que voy a hacer hasta lo imposible porque ya tenemos desde la semana pasada pactado un compromiso en el municipio de Comalcalco de ir a hacer una grabación de un partido que empieza a las 3 de la tarde y que, lógicamente, el partido tarda dos horas y que va a ser complicado que pudiéramos estar acá en tan corto tiempo. Pero, de una u otra manera, si nos es posible, estaremos antes de que terminen. Ya que los partidos son cortos ahí en Casablanca, queremos estar antes de que terminen a ver si nos da el tiempo y la jornada, precisamente, de Casablanca que va a realizarse es la siguiente. Jaguares contra Colonia a las 3 de la tarde con 10 minutos de mañana sábado. También mañana sábado a las 4 con 20, Corsa contra Atlas. Y el partido del que les estoy hablando, a las 5 de la tarde con 30 minutos, el equipo de Calientabanca contra los mismos, que será el equipo que lleve por ahí el logotipo de autoridad deportiva. Y le reiteramos o volvemos a agradecerles esa deferencia. Así es que Calientabanca contra los mismos a las 5.30 mañana sábado. Para el domingo, la familia se enfrenta al Deportivo Efraín a las 9 de la mañana, a las 10 con 10, Brasil ante el Deportivo L&L. Corsario de Mar a las 11 con 20, a las 12 y media del día, Alemania contra el Deportivo José Luis. A la 1 con 40, Manchester se enfrenta a Doberman. Reencuentro se enfrenta a Lagarto a las 2 de la tarde con 50 minutos. El resto del mundo lo hace contra Jaguars a las 4 y a las 5 con 10, el último encuentro de esta jornada que se efectúa en fin de semana. Combinado se enfrenta al Deportivo Muiki. En el liderato de Goló Individual se encuentra Edgar Rivera con 7 tantos. Él pertenece al Deportivo José Luis, del Deportivo Los Mismos, Luis Roberto Hernández Ramos, quien nos hace el favor de enviarnos estos resultados. Está en segundo lugar con 6 tantos, empatado con Juan Chan de Lagarto, también con 6 pepinos anotados. Muchísimas gracias para la gente que siempre se acuerda de nosotros allá en Casablanca y que están al pendiente también de este programa. Bueno, no tarda, estaba Roberto Rivero ahí haciendo una entrevista con Juan Armando Chávez Rivera. A lo mejor quien quite y nos hable por teléfono para poderles confirmar la presencia o no de nosotros allá en este evento donde se les agradece, reitero, todo este asunto. Y bueno, les mencionaba yo que también aquí se va a llevar efecto un evento de carácter nacional, torneo nacional grado 2 de tenis que se va a realizar desde el día de hoy y hasta el próximo domingo en las instalaciones del Club Campestre Villahermosa y también de Olimpia 21. Van a estar en este evento tenistas de Quintana Roo, de Yucatán, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Tabasco. Una gran cantidad de estados van a estar compitiendo y se esperaba la visita o la afluencia de unos 200, 200 tenistas, pero según el reporte que recibimos no fue lo que se esperaba, no llegaron tantos como ya se había mencionado. Lo que sí es cierto es que con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas y organización, se va a realizar este, sean 100, sean 200, sean 300, de todas maneras el torneo se lleva a efecto. Así es que la acción de tenis trabajando intensamente y a partir de ya prácticamente hoy en la tarde empieza la actividad en este torneo nacional grado 2 de tenis que se va a realizar desde el 2 al 4 de octubre en las instalaciones del Campestre y también de Olimpia 21. Así es que si usted va, pues a lo mejor por allá nos vemos donde andemos dando vueltas, consiguiendo la información de toda esta gente. Vamos a ir a la pausa nuevamente y vamos a regresar con el calendario de la cuarta división de la Liga Nacional Juvenil que tiene cinco partidos y precisamente a uno de esos es que vamos a ir y vamos a cumplir el compromiso de estar precisamente allá en Comalcalco en el partido entre los dos equipos de la localidad que la suerte les dio el quedar o el iniciar prácticamente con el clásico de aquella localidad que va a estar intenso junto acá también va a entrar a la contienda, en fin, va a estar bueno, va a estar bueno la cuarta división esperemos que se cumplan, en este caso, con los objetivos que se tienen de estar al pendiente de cómo se desarrolla este fútbol. Vamos a ir a la pausa y regresamos en un momento con el rol de juegos de la Liga Nacional Juvenil. Volvemos. Muy bien, ya estamos de regreso nuevamente y tal parece que lo invocamos. Ya está don Roberto Rivero en la Liga Telefónica y dice Aura Naves que si existe todavía Roberto. Sí, aquí estamos. Buenas tardes. Saludos a Aura y a todos nuestros radioescuchas de Autoridad Deportivo Extremo, Juan Carlos, y solo para decirte que acabamos de terminar de hacer un recorrido por el Centro Recreativo Municipal y efectivamente las instalaciones ya están al cien por ciento para ser utilizadas por los deportistas tabasqueños, principalmente de aquí de centro. La verdad que da gusto ver cómo se rehabilitó este espacio deportivo que servirá después de la tan, como digamos, la inundación que fue tan desastrosa para nuestro estado y que tuvo que ser utilizada como albergue este recreativo. Y casi un año, ¿no? Sí, casi un año.